Este juego se llama El Gato o Tatetí, depende cómo lo llamen, es muy famoso, pero ahora lo vamos a usar para aprender. Para este juego se ocupan dos niños y la meta de esto es para ayudar a reconocer objetos o vocabulario deseado. Uno ocupará una hoja de papel, un plumón o un lápiz y las tarjetas que usted preparará para sus hijos. Si los niños son de edades similares o están aprendiendo la misma cosa solamente con un conjunto de tarjetas, solamente necesita un conjunto de tarjetas. Pero si los niños son de diferentes edades, hágale un conjunto de tarjetas a un niño y otro conjunto de tarjetas al niño mayor o el niño menor. Para que así esté su aprendizaje directamente para ellos y sea justo para los dos niños. Aquí yo he preparado unas tarjetas con letras que es para un niño menor y unas tarjetas con palabras de alta frecuencia o palabras que salen mucho en la lectura para que así se las memoricen. Vamos a empezar con el niño pequeño. El niño pequeño voltearía su tarjeta o usted lo haría por él y usted le preguntaría, ¿qué ves aquí? Si ellos contestan correctamente, ellos podrán poner su símbolo en el juego de tatetío o el gato. Si no lo hacen correctamente, no podrán poner nada. Es el turno del niño mayor. Este niño mayor está aprendiendo, como digo, palabras o a leer, a reconocer palabras de alta frecuencia. Si el niño puede reconocer que aquí dice casa, él o ella podrán poner su símbolo en el lugar deseado. Si no lo pueden reconocer, no podrán poner nada. Esto lo puedes hacer para un sinfín de términos o reconocimientos. Puedes dibujar cosas de cocina, puedes dibujar cosas que ves en la playa, las estaciones, el otoño, el invierno, los colores. Y a la misma vez podrán jugar este juego juntos.